Fíjense ustedes, todo absolutamente destruido, hay riesgo de derrumbe, el techo es el que se podría derrumbar, la casa está inhabitable y por supuesto todo lo que había en el interior ha quedado reducido a cenizas. En esta vivienda estaban durmiendo una mamá y sus dos hijos, Valeria de 32 años y sus nenes de 8 y 4 años. El más chiquito advirtió que había fuego y entonces la mamá pudo pedir auxilio y también socorrer a sus hijos para que todos salieran ilesos de esta situación. ¿Cuál es el punto llamativo de lo que se está viviendo acá? Es que se cree que el fuego habría sido intencional, se habría iniciado de manera intencional. Y sobre quién se sospecha su ex pareja de Valeria, que está denunciada, esta persona, este hombre, está denunciado por violencia de género, tenía restricción de acercamiento, una restricción que no estaba cumpliendo. Es el papá de los dos hijos de Valeria, de estos niños que mencionábamos, de 8 y 4 años. Se ha acercado Valeria, que en principio no quería hablar, la verdad que ella está muy conmocionada. Valeria, un momento dificilísimo, una pesadilla. Sí, la verdad que sí, para mí sí, porque nunca pensé que me iban a hacer esto, no sé qué más hacer. Lo único que pido es que se termine ya pronto, ya estoy cansada. ¿Lo tiene amenazado? Varias veces me amenazó que me iba a matar, que yo lo engaño y yo no le hago nada. Decíamos que es el papá de tus hijos, o sea, ha tentado, si se comprobara esto, habría tentado contra sus propios hijos. Tal vez sí, porque los vecinos escucharon que decían nada, leal, y salió corriendo para allá atrás. Yo no lo vi, pero los vecinos dicen que lo vieron. ¿Qué les han dicho las personas que han trabajado acá? ¿Hay indicios de que haya sido intencional? Todavía no nos dicen nada, a mí no me han dicho nada, han hablado con mi mamá y mi hermana. ¿Tienes miedo? ¿Ya estás cansada de esta situación, Valeria? Sí, ya no aguanto más, ya siempre tengo que vivir con miedo. ¿A ver la justicia? ¿A qué le pedís? Es que me protejan, que me ayuden a mí y a mis hijos, que tengo que esperar que me maten, para que la policía, la justicia se mueva. ¿Cuánto hace que hiciste la denuncia por violencia de género? Yo la hice en febrero de este año. Y la semana pasada me entregaron lo que fue la restricción, me hicieron todo, hice todo, por el juzgado de acá de la acera. ¿Pero él nunca dejó de aparecer? Él nunca dejó de aparecer, al contrario, él aparecía. ¿Ha estado merodeando la zona, te llama por teléfono? Me llama por teléfono, andaba merodeando por acá, todos los vecinos lo vienen en las noches, cómo anda acá. Ya está, ya, que me deje vivir en paz, yo con él no quiero estar, quiero estar tranquila con mis hijos, vivir tranquila. ¿Cómo eran los hechos de violencia que vivías con él, como para dimensionar de quién hablamos? No, eso por favor no. Valeria, ¿cómo hicieron para salir de la casa? ¿Fue muy rápido todo? Sí, porque yo agarré a los niños y lo único que hice, abrí la puerta y los saqué a la calle, iban pasando un vecino y le dije, se me estaba abriendo fuego a la casa y ahí salieron todos los vecinos a ayudar. ¿El más chiquito te avisó? El más chiquitito me avisó. Estaban los tres dormidos y él vio llamas. Él vio fuego y me dice, mami, fuego, fuego. Y yo lo que hice a pagar y no podía y saqué a los niños a la calle. ¿Las últimas horas te había amenazado? Sí, el día sábado él llamó. ¿Qué te dijo cuando llamó el sábado? Que si yo estaba con otro hombre que me iba a matar. Valeria, ¿a qué te dedicas? Estoy en servicio doméstico. Necesitas muchísima ayuda. Sí, mucha. ¿Te has quedado sin nada? Sin nada. No, no tengo nada. Con lo puesto. Con lo puesto nomás, yo y los niños. Bueno, nosotros vamos a poner en pantalla un teléfono para que quienes puedan ayudar, bueno, te den una mano. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias por hablar un ratito con nosotros. Valeria, les decía, yo en principio no quería hablar, estaba muy conmocionada. Es gravísimo lo que le ha pasado, ¿no? Este riesgo en el que han estado sus hijos y ella por el incendio. Después del incendio, el tema de haberlo perdido todo y en el medio está fuerte sospecha, ¿no? De que podría haber sido un incendio desatado de manera intencional. Y el sospechoso, su expareja, padre de los dos niños, bueno, habrá que ver qué es lo que determina la investigación. Pero el cuadro es gravísimo por donde se lo mire, ¿no? Marisol, 12 y 1, 64, 70, 544. Reitero, 12 y 1, 64, 70, 544. Para quienes tienen la posibilidad de ayudar, de colaborar con esta familia, esta joven mamá y sus hijos, ayudarlos. Han perdido todo lo que tenían. Ustedes ven allí con el móvil de Marisol cómo ha quedado la vivienda. Destrozada, destruida, no tienen nada. Todo lo que tengan para donar, todo lo que tengan para ayudar, sirve a esta hora. Marisol, me parece que lo más preocupante, incluso detrás de la situación que es muy difícil, es lo previo, ¿no? La situación de violencia de género, esta mujer que tiene miedo, que está diciendo que ya la había amenazado, con que la va a matar. Y la necesidad justamente de la protección para ella y para sus hijos.